Puedas a quererme Yo juego a que te creas que te quiero Buscando una cuartada Haz una pasión que yo no espero Y no me importa nada Tú juegas a engañarme Yo juego a que te creas que te creo Escucho tus bobalas Acerca del amor y del deseo Y no me importa nada, nada Que rías o que sueñes Que digas o que hagas Y no me importa nada Por mucho que me empeñe Estoy jugando Y no me importa nada Tú juegas a tenerme Yo juego a que te creas que me tienes Serena y confiada Serena y confiada Invento las palabras que te hieren Y no me importa nada Tú juegas a olvidarme Tú juegas a olvidarme Yo juego a que te creas que me importa Escucho tus bobadas Y no me importa nada 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 Que rías o que rías o que rías Que rías o que sueñes Que rías o que hagas Y no me importa nada Que rías o que vayas Que rías o que hagas Que rías o que rías Y no me importa nada Y no me importa nada La, la